El PSG está en semifinales de Champions 25 años después, pero la más que posible baja de Keylor Navas para el encuentro ante el RB Leipzig complica el pase a la ansiada final. No porque el equipo francés tenga peor plantilla que el alemán, sino porque el portero costarricense es un auténtico talismán en la Copa de Europa. Con él bajo los palos, sus equipos han superado todas las eliminatorias de fase del KO en la Copa de Europa, incluidas las finales. Así es, si juega Keylor, su equipo se clasifica o gana el torneo, pero no sucede lo mismo cuando el tico está en el banquillo o simplemente no puede jugar. Ya le pasó dos veces con el Real Madrid en su primer año con los blancos, fue Iker Casillas quien jugó como titular y los merengues cayeron en semis ante la Juventus. Y en su último fue Courtois quien le arrebató el sitio para ser eliminado por el Ajax. El arquero de Costa Rica ha jugado tres ediciones seguidas como portero titular en Europa tres años seguidos y los que el Real Madrid fue campeón de la Champions. El PSG también quiere disfrutar del amuleto que supone el tico, pero la lesión muscular que padeció en los isquiotibiales contra la Atalanta complican su presencia en la semifinal. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.